Estamos con Franco Morán, nuestro compañero. ¿Cómo anda, Franco? Bien, madrugando hoy en este cambio de... Madrugando, arrancando el cambio. Arrancando el cambio, pero bueno, acá contentos. Bueno, como siempre, Franco nos trae aquí algo que tiene que ver con los trabajos comunitarios, con los distintos movimientos que se realizan en la ciudad, la gente que se mancomuna para trabajar, y en este caso con una cooperativa El Arca. Estuvimos con la cooperativa El Arca en el barrio Ampliación Marcos Astre, y bueno, esta semana compartimos un momento ahí con los vecinos y realmente quedamos como muy preocupados con las preocupaciones de los vecinos justamente que hablan de su barrio, ¿no? Aparentemente, y por lo que se puede ver, y vamos a ver en el informe, es un sector bastante relegado, con muchos problemas vinculados a la salud, al saneamiento. Hay una obra de cloaca y desagüe que está parada y que se ha convertido en un basural. Y que realmente habla de esta Córdoba con muchos contrastes, ¿no? Por un lado, estos vecinos con mucho empuje, sosteniendo un centro de desarrollo integral para los niños de 0 a 4 años, y por otro lado vemos que no les llega el recurso provincial a estos vecinos para sostener este espacio en tiempo informa. ¿Tienen algún recurso? ¿La provincia los ayuda con algo? La provincia sostiene estos espacios, sostiene con algunas becas a quienes son las promotoras y con algunos recursos para lo que es el desayuno, pero ahora lo vamos a ver, llega muy en mal tiempo. Y últimamente no habían renovado el contrato, Franco. Y no habían renovado y ahora parece que se renovó, pero en muchos casos todavía está demorado, ¿no? Y también otra preocupación, ¿no? La actividad de muchos vecinos enfocado al ejercicio de los derechos de la niñez, pero por otro lado encontramos noticias en Córdoba y en este caso en el municipio, dejando, despidiendo a 25 efectores, muchos vinculados a la niñez y otros vinculados a la atención de lo social, a la atención de los sectores más vulnerables. Entonces, qué importante que por ahí con Crónica Córdoba y el canal de la universidad podamos estar conociendo estas problemáticas y sobre todo esta acción vecinal en Barrio Ampliación Marcos Astre. ¿Y cómo nació esta idea de empezar a juntarse, de ser una cooperativa, de trabajar por el propio barrio? Bueno, esta cooperativa, hay que decirlo al igual que la cooperativa que vimos en la semana pasada, está desde el año 1989 trabajando, que se forma en función de poder resolver el problema de vivienda de ese sector. Bien, ¿preparamos un trabajito? ¿Lo vemos? Lo vemos. La cooperativa nace hace 20 años, somos familias de lo que era antes Villa El Piolín, lo que era Avenida 11 de Septiembre y Villa 3 de Junio, que estaba atrás de Barrio Cárcano, en la cual nos organizamos, familias nos organizamos para conseguir hoy lo que es esto, que son nuestras tierras, nuestras casas, ¿cierto? Y somos una cooperativa. Y hace más o menos 8 años que hacemos este trabajo comunitario con los niños de la zona, en un centro de desarrollo infantil, donde tenemos niños desde un año a 3 y 4 que no están en el sistema escolar. Donde los niños tienen un espacio donde se educan, reciben un plato de alimento, reciben una educación temprana, la cual articulan las chicas ya con los jardines de infantes y la primaria y la escuela. Entonces ya van, los chiquitos no se quedan sin banco, el jardín de infantes viene y los visita. Reciben mucho aprendizaje acá los chicos y más allá la contención. Nosotros tenemos un horario desde las 9 de la mañana hasta la 1, donde empezamos con un desayuno, tenemos una tarea educativa y después juego, recreación, de integración y después terminamos con un almuerzo. Tenemos muchas familias hacinadas y las cuales seguimos esperando programas del gobierno para solventar estos casos. Por lo general son chicos que están en una villa de emergencia. La mayoría de los niños que nosotros tenemos inscriptos son de la villa Pihué. Después tenemos chicos de la zona, pero la economía de su hogar no les permite tener un desayuno decente y un almuerzo que capaz que sea la única comida del día. Estamos totalmente olvidados por el municipio, nos hemos cansado de ir a reclamar el CPC de Empalme, en la cual tenemos todas las calles totalmente abandonadas, no tenemos un buen alumbrado público. Nos dejaron un desagüe a medio terminar en Camino 60 cuadras, que es un peligro. Este espacio es administrado económicamente por la provincia, por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en la cual con estos cambios de la política de un gobernador a otro se demoran demasiado los pagos. Entonces se corta la actividad, se corta. Nosotros hacemos mucho trabajo social y comunitario de la zona, en la cual no nos permite, al no tener fondos, sostener el alimento de los niños, los materiales con los que hacemos la tarea educativa y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, al hacer una tarea comunitaria, sostenemos a veces sin, con recursos que nos donan los vecinos, pedimos a la gente de la zona para poder sostener estos espacios, porque los niños lo necesitan mucho. Es un espacio de contención para ellos. Bien, interesante el trabajo que está realizando esta cooperativa, pero también la necesidad de seguir recibiendo estos recursos, de que la provincia acelere los tiempos. Pasarini seguramente lo va a hacer, van a recibir este informe, lo que está ocurriendo en esa cooperativa, así que ojalá que esto pueda seguir y que se siga ampliando, porque eso lo que tiene que hacer es reproducirse, no terminar. Esto necesita de una presencia de tanto el Estado municipal y provincial, continua, sostenida, para que favorezca y ayude el trabajo que ya hacen un montón de vecinos, preocupados por los problemas de la niñez, de sus niños de sus barrios, pero como lo veíamos, además de barrios aledaños, son servicios que no solo se limitan a los chicos de su cuadra, para decirlo de una manera. Entonces es importante y además que tener una vida de la niñez en un desarrollo integral, también implica no tener problemas de saneamiento cloacal, tener... Ahí veíamos imagen que había quedado todo el desagüe sin... Hay una construcción parada casi ya desde hace un año, han perforado la calle y no ha seguido la obra y quedó esa perforación, por lo cual la calle se ha convertido en un basurero y además el agua sigue corriendo cada vez que llueve y se convierte también en una laguna que genera un montón de otras complicaciones. Franco, muchísimas gracias, nos encontramos la próxima semana. Nos vemos la semana que viene.